Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén en el mundo. Espero que estén disfrutando, que estén en salud. Y hoy venimos a hablarles sobre el octavo beneficio de la quiropráctica. Y este es de los más importantes, si no el más importante puede ser, están los primeros tres de seguro en importancia, es que ayuda a evitar medicamentos. Y resulta que el CDC en el 2018 publicó un estudio donde encontraron que la expectativa de vida, en otras palabras, el tiempo que esperamos de estar vivo en los seres humanos, bajó 0.2 años. Y descubrieron que la causa principal para este descenso en la expectativa de vida es dos cosas. O sea, suicidios que están en aumento y también el sobreuso de medicamentos para el dolor, los opioides, los famosos opioides. O sea, cuando vas, vienes a la oficina y recibes quedado de quiropráctico, está muy, muy documentado cómo la quiropráctica te ayuda a manejar los dolores sin tener que usar medicamentos, sin tener efectos secundarios, sin tener que pagar un impuesto adicional por ese alivio que te brinda la quiropráctica. Todos los efectos secundarios de la quiropráctica en general son positivos. Si no tienes dolor, tu presión arterial se regula de gran manera, porque muchas veces esa presión alta puede estar generada por dolor. La calidad del sueño mejora considerablemente cuando no tienes que tomar medicamentos y resuelves estos problemas musculos-cletales sin medicamentos. Y la lista es larguísima de cómo tu calidad de vida se beneficia y mejora cuando no usas medicamentos y buscas esta alternativa que es la quiropráctica. Así que en este post comparto con ustedes el recurso que es estudio. Y bueno, espero que esto sea ya redundante, ¿verdad? Llevamos hablando de esto por ocho videos semanalmente. Siempre me gusta tocar el punto de cómo la quiropráctica te ayuda a evitar estos medicamentos que te pueden afectar y crear daño. Y espero que sigas conectado, ¿verdad? Apreciando esta información. Estamos bien receptivos a sugerencias. Nos faltan dos videos más en este programita de beneficios de la quiropráctica. El próximo proyecto de contenido va a ser algo nuevo, innovador. Estamos deseosos de escucharle a ustedes, que les gustaría saber, que les gustaría aprender en el campo de la salud en general. Así que estamos bien receptivos para ese feedback, esa retroalimentación. Esperamos que estén buscando y disfrutando de buena salud, de formas de aliviar tus dolores sin medicamentos. Y si no has descubierto la quiropráctica y sus beneficios, pero te resulta que lo hagas, llámanos, visítanos. Estamos para servirte y recuerda, vive saludable.